¿Qué es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez? El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Agua Potable? ¿Qué es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez?